Cuando dormitamos, nuestro cuerpo entra en un estado de reserva, es decir, mientras aparentemente estamos descansando, nuestro cerebro empieza a segregar un sinfín de sustancias que se encargan de mantener el vehículo en perfecto estado y a todos los órganos en funcionamiento. Pero lo que no sabemos es que mientras dormimos, suceden toda una serie de cosas más. Veamos. Se alarga la estatura. Aunque parezca sorprendente, es verdad. En las noches, cuando descansamos acostados, la columna vertebral se separa un poco entre sus vértebras, alargando el cuerpo incluso unos cuantos centímetros. Pero en la mañana, al levantarse y al reponerse, los discos de la columna se contraen en su posición original nuevamente. Saltos bruscos. Muchas personas experimentan este fenómeno y se debe a la transición que sufre el cuerpo entre el sueño y la vigilia. Este fenómeno se conoce como el impulso hipnótico. De allí, la sensación de caída que muchos experimentan en los minutos previos a conciliar el sueño. Parálisis del sueño. Este fenómeno es experimentado por muchas personas y suele ir acompañado de parálisis corporal. La parálisis del sueño sucede únicamente en la fase conocida como movimiento repetido de los ojos, que es la más profunda de este proceso natural. Quienes la padecen aseguran que justo en este momento tienen los sueños más lúcidos y aterradores, lo que ocasiona fuertes emociones y en algunos casos se puede presentar micciones involuntarias. Desintoxicación corporal. Mientras dormimos, el cuerpo empieza a realizar un importante trabajo para optimizar nuestra calidad de vida. A eso se debe la suprema importancia de este hábito, pues no solo descansa el cuerpo físico, sino también lo hacen los órganos internos. El cerebro empieza a depurar toxinas con la ayuda del sistema linfático. Hablar. Hay quienes ni estando dormidos pueden estar en silencio. Este fenómeno lo atribuyen a una acumulación de estrés a lo largo del día que se ve reflejado en hablar cosas incoherentes mientras está dormido. Se estima que cerca del 5% de la población mundial habla cuando está dormida. Es muy común, pero la situación puede empeorar cuando hay algunas patologías más graves como la apnea del sueño, que es un trastorno que puede ocasionar la muerte mientras se está durmiendo. Este fenómeno se conoce como bruxismo y es muy común. Cuando se presenta, los dientes rechinan debido a una acumulación de estrés o por problemas más graves asociados con la mandíbula, que al ser constante y repetitivo puede desencadenar males más graves como la dislocación de la mandíbula y la ruptura de las piezas dentales. Excitación sexual. Es muy frecuente que los hombres tengan erecciones mientras duermen y es algo natural, pues el organismo está en actividad y es provocada por la oxigenación de la sangre, además de la explosión hormonal que se da mientras estamos durmiendo. Esto también le sucede a algunas mujeres y se puede llegar a tener acciones eróticas involuntarias. Por eso, si vas a dormir en compañía, nunca se sabe. Gracias. 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 Gracias.